Las más famosas melodías del rey del bolero ranchero, Javier Solís, serán interpretadas en la voz del tenor Óscar Gómez desde su casa. Como lo han hecho diversos artistas, el Mazatleco ofrecerá el concierto a través de su cuenta de Facebook, fomentando así la estancia en casa para evitar más contagios de coronavirus. El objetivo de hacer este tributo virtual es compartir con todos ustedes mi pasión, mi pasión por la música, y pues ahora que estamos todos recluidos en nuestras casas, bueno, tratar de darles unos momentos agradables. Este tributo al hombre que se convirtió en un ícono de la música mexicana es un regalo de Óscar para todas las personas que alguna vez han escuchado su música y disfrutado de sus presentaciones. Ahora que estoy en casa, al igual que muchos compañeros y amigos músicos y cantantes que nos quedamos completamente sin trabajo, bueno, pues nos hemos dado a la tarea de subir nuestros videos, de compartir la pasión por la música con todos ustedes, nuestro público que nos sigue, que asiste a nuestras presentaciones, que nos regala sus sonrisas, nos regala sus aplausos, nos regala esas palabras de motivación para seguir en este hermoso, pero tan difícil oficio como lo es la música. El repertorio incluye piezas memorables que se hicieran famosas en la voz del cantante y actor mexicano Javier Solís, como Sombras, Payaso, Si Dios me quita la vida, Gema, Cenizas, entre otras. La cita es este sábado 18 de abril a las 8 de la noche en la cuenta de Facebook Óscar Gómez. Con imágenes y edición de Saulo Aiza.